...de enero. Y ahora es la poesía la que quiere hacerse presente en tiempo nuestro. Y para ello convocamos a uno de los poetas más destacados de los últimos tiempos aquí en San Luis. Un poeta que estuvo con nosotros en el ciclo pasado, en 1995, y compartimos o pusimos en el aire en aquel momento una poesía de él, y nos quedó material para compartir en otro momento. Y eso es lo que pretendemos hacer ahora, porque realmente vale la pena escuchar la forma de decir, pero además el contenido de la poesía de Juan Miguel Bustos es a él a quien me refiero. Y en esta oportunidad, refiriéndose en un poema que se llama El Trampero, a esa actividad que algunos niños, por necesidad o por cualquier otra circunstancia, desarrollan a veces y que nos parece triste. Tal es el hecho de enjaular pájaros libres para luego venderlos, para luego hacer negocio con ellos. Se llama El Trampero, esta poesía que escuchamos ya en la versión de su autor, nuestro amigo poeta Juan Miguel Bustos. Antes que el sol encendiera la primera luz en el cielo, camino de los talares vi pasar al pajarero. Llevaba sombrío el rostro, el paso algo ligero, y por único equipaje tres jaulas llevaba. Pienso que en una de ellas iría seguro algún picahueso, en otra una reina mora, en la tercera un jilguero. Las tres estaban cubiertas por un pedazo de lienzo, quizás para resguardarlas de los rigores del tiempo, o tal vez para ocultar que al canto tenía preso. Pasó y se hizo silueta desdibujada a lo lejos por el camino que lleva más allá del río seco mientras que yo me quedé mordido por el silencio. Mañana irá por las calles, casa por casa ofreciendo los pájaros que atrapó con su oficio de trampero. Y cambiará por monedas que pagarán su sustento promesas de dulces trinos y alas robadas al vuelo. Qué amargo ha de ser el pan con que se nutre el trampero. Qué gris ha de ser su hogar, qué negro ha de ser su sueño. Hoy que lo he visto pasar con el paso algo ligero, no sé por qué presentí que más que andar iba huyendo, perseguido por las alas de fríos y oscuros cuervos que hundían sus duras garras en lo más hondo del miedo. Nunca se podrá escapar de esos negros pensamientos que le van cortando el rastro pues le persiguen por dentro y por más que haga distancias, donde vaya irá con ellos. Esta mañana pasó y descubrí ese momento que él era un pájaro más en sus mismas jaulas preso. Disfrutamos así de la creatividad y de la profunda sensibilidad poética de Juan Miguel Bustos en esta obra suya que él tituló El Trampero. Muchas gracias, Juan Miguel.